En una racha violenta que se registró de nueva cuenta en Ciudad Juárez, este sábado cinco hombres fueron asesinados, cuatro de ellos en menos de cuatro horas. El primer homicidio fue en contra de un policía municipal en las primeras horas de este sábado. El asesinato se dio en la colonia Aldama, en donde de acuerdo con las primeras versiones extraoficiales, el elemento José Tamayo Martínez de 44 años de edad, adscrito a la estación Bavícora, había acudido a visitar a una mujer. El móvil ha sido establecido preliminarmente de índole pasional, aunque oficialmente el dato no ha sido confirmado por las autoridades. El incidente se registró en el cruce de las calles Latón y Manuel Corredor de la colonia Aldama, alrededor de las 2.30 de la madrugada de este sábado. Posteriormente y al mediodía, dos hombres más fueron localizados en el camino real al norponiente de la ciudad, sobre el mirador Hidalgo. De acuerdo con los datos preliminares, el hallazgo de los cuerpos fue reportado a las 12 horas, por personas que pasaban por el sector. Los cuerpos presentaban impactos de arma de fuego, pero hasta el momento, las autoridades ministeriales no han confirmado si hallaron casquillos percutidos ni el calibre de los mismos. Horas más tarde, otro individuo fue hallado sin vida en la colonia Altavista, en el cruce de las calles Azucene Grafito. El cuerpo estaba atado de pies y manos con un cordón envuelto en una sábana verde y tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico color amarillo. La víctima no fue identificada y se desconoce si presentaba impactos de bala. El cuarto homicidio se perpetró pasadas las 4 de la tarde. Se trata de un hombre de entre 40 y 45 años de edad. Fue asesinado mientras echaba aire a un neumático de su vehículo en la estación de gasolina ubicada en la avenida Tecnológico y Centeno. Testigos del lugar indicaron que el hombre ultimado llenaba de aire una llanta de una pica de color blanco marca Isuzu cuando de pronto llegó un sujeto a bordo de una bicicleta, sacó un arma corta y le disparó en la espalda. El hombre logró voltearse pero de inmediato cayó al suelo. Ahí su agresor remató con varios tiros en la cabeza. El sujeto pudo huir en la bicicleta la cual fue localizada por la policía a una cuadra de la escena del crimen. En todos los casos la policía no tiene pistas ni ha logrado ubicar a los responsables. Para Diario TV, Lucio Soria en la cámara, Jaime Torres Valadez en la información.